hola cómo están estoy escuchando algunos que están teniendo inconvenientes con prender el horno con que les quede encendido totalmente así que hoy en focus locos ok lo vamos a ayudar y vamos a ver de qué forma poder solucionar ese tema vamos bueno lo que tenemos acá es un robinete esto de una estufa no sí que adentro tiene la unidad magnética que ahora lo vamos a ver ahí adentro y tiene la termocupla así que esto va esta parte citada acá se llama termocupla y esto va a donde está el mechero del horno bien algún problema que puede llegar a tener es que la termocupla esté floja y entonces no haga buen contacto con la unidad magnética la unidad magnética está ahí adentro ahora lo vamos a ver cómo funciona bueno lo que tenemos a sacar un robinete en este caso de estufa seguido o sea que esto le va a servir tanto para la estufa como para el horno ahora que vienen los tiempos que van a empezar a venir más frío y todo muchas veces lo que hacemos es tratar de poner la estufa en piloto y no no queda accionando si no pasa el gas esto acá adentro tiene una unidad magnética sí que lo que hace es dejar pasar el gas como trabaja esta unidad magnética por calor que le da el calor la termocupla esto si este palito haga entonces llamó termocupla va conectado la unidad magnética que está acá adentro que se no se llega a ver ahí es como un resorte que tiene adentro bien que yo le voy a aplicar calor para que ustedes vean cómo funciona y esto lo que va a hacer es accionar la unidad magnética lo dejamos ahí un segundo apretado le queda pegado si esto siempre que le dé calor queda pegado entonces abre la válvula para que pueda pasar el gas después un tiempito si la unidad magnética no tiene más calor lo que hace es se sale a la unidad magnética entonces esto tiene que estar bien apretado si esto está flojo muchas veces se afloja de esto entonces está flojo esta unidad magnética no funciona vamos a ver cómo es para dentro vamos a sacar la unidad magnética que está metida a trabajar ya trabaja por calor bien es esta pieza esta pieza bien cuando nosotros hacemos presión esto lo volvemos para atrás y la termocupla lo que hace es darle calor acá entonces lo dejo pegada bien entonces muchas veces lo que puede fallar es esto si la termocupla está bien apretada sí y sigue quedar sigue sin quedar pegado entonces el problema es la unidad termo en termo magnética esto bueno espero haberlos ayudado con el problemita de dejar el horno o la estufa prendida recuerden que la termocupla la punta de termocupla tiene que estar bien cerca de la mecha para que lo mantenga caliente que esto esté bien apretado y si no se va a cambiar la unidad termo magnética muchas gracias a todos por ver el vídeo del en like si le gustó y gracias a titania argentina que me hizo la remera la verdad que está muy buena así que después dejo los datos ahí abajo por si quiere alguno hacerse una remera personalizada muy buena gente esa así que gracias y nos vemos en el próximo vídeo